Un joven de 25 años sufre un caso extremo de obesidad mórbida y clama por ayuda para salvar su vida. El pasado miércoles fue su última hospitalización, tras una grave descompensación debido a los casi 300 kilos que pesa. No quiero que él se muera. No quiero que se muera mucho por él. Todos los días tenemos que ayudarlo, él no es capaz de parar. Él sufrió harto, harto. Fue la última hospitalización de Armando de 25 años y dice que tocó fondo, con sus casi 300 kilos a cuesta. Por eso suplica por un cambio. No quiero estar bien, sí, hermano. Pero ahora digo que era un cambio, que no quiero estar más. Tanto sufrió mi familia. Este joven dice que perdió la cuenta de cuántas veces ha estado hospitalizado. Lo que sí sabe es que esta fue la más grave de su vida. Estuvo internado en el hospital Carmen de Maipú casi una semana, hasta que este martes fue dado de alta, tras sufrir una grave descompensación. Cuando lo vi, cuando lo estábamos levantando, que le habían dado el alta en la camilla, va a vestirlo. Fue heavy, fue tremendo verlo, que nunca lo había visto tan así como está. Es tremendo. Su tía Grecia dice que estuvo a su cuidado hasta los 5 años y después volvió con sus padres. A los 15 presentó una gran alza de peso, más de 150 kilos. Daí en adelante comenzó a engordar sin control. Reconocen que es por la ansiedad que le ha provocado los problemas familiares. Yo como a los 13, 14 años más o menos me lo volví a ver y ya estaba medio gordito, no tanto como hasta ahora. Pasan cosas que, problemas, que llega gente, que los shows y ahí todo. Vamos a una crisis en la realidad. Eso es lo que pasa. Este martes al mediodía, Armando fue dado de alta. Lo más complejo es que no había manera de transportarlo. No caben ambulancias y vehículos. Él apenas puede dar un par de pasos y con ayuda. Con un montacarga y la ayuda de funcionarios del hospital, Armando pudo ser transportado en la parte trasera de una camioneta. Perdía la fuerza y esperanzas, pero su único propósito este martes era volver a su casa. Que se mejore. Trato a yo, lo que más puedo yo. No, él, un 7 conmigo. Pero ya, bueno, realmente, no sé de ver a verme. Mi mamá, igual, mi papá. Todos me ayudan aquí, todos mis hermanos, todos. Ya, 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 ya. Ándate, comiendo tu cuerpo. Ya, corre los pies para abajo. Anda bajando los pies. Hay que ir a los huestos. No, si hay que ir a los huestos. Habla tú. No, es que es casi un poco. Sí, le has dejado. Vecinos incondicionales que también esperan que Armando se mejore. Se emocionan, pero saben que debe existir un gran cambio en Armando. Saben que la primera condición es bajar de peso para ser operado. Ahora, arriba. Levantelo, levantelo, arriba. Ahí no va, ahí abajo. Yo volví a ir para operarme. Y ahora estoy con psicólogos, psiquiatras, con todo. Pero lo que pasa es que ellos me dieron ahí nomás, pero están pendientes de uno. Veníamos conversándonos en el vehículo para acá. Un caso extremo que necesita ayuda urgente. Dice que la precaria condición económica y social que vive él y su familia le juegan en contra. Sobre todo cuando se trata de seguir una dieta. Vamos del mal es peor. Las cosas, realmente no hay ni para comer, nada. Mi papá, realmente se cae el trago. No hay ni para comer, nada. Es que va a dar la luz, que va a dar todo. No me cansa. Él es un joven lleno de vida, que está privado de muchas cosas por su estado que él está. Necesito ayuda, ayuda de la gente. Claman por un especialista que quiera seguir su caso en forma personalizada. Armando reconoce que así, por su propia voluntad, no podrá salir adelante. Como la historia del mexicano Manuel Uribe, que murió en mayo pasado y se convirtió en un lamentable récord Guinness con 597.